Ay Dios mío! Ay Dios mío! Ay Dios! ¿Quién es? Soy Cláter. ¡Claris estoy ocupado! ¿Quién te ha terminado? ¿Quién es que? ¿No? ¿Quién te ha venido? Con la foto de la Miss Baker que tengo que poner y te haber metido ¡Todo! ¡Todo! No, ¿qué pasa suyo? ¿Qué pasa? Jeff, ¿qué estás haciendo con la foto de la Miss Baker? ¡Maldito páquero! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¿Qué es que estás haciendo? Yo voy a subir el Facebook. ¡No, Florence! ¡Te dediqué a leer!